Por primera vez en año y medio de legislatura, el Parlamento Andaluz aprueba una ley propuesta por un grupo de izquierdas, Adelanta Andalucía, que cuenta con el respaldo de los tres partidos que sustentan al gobierno, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Se trata de una ley para mejorar la climatización de los colegios andaluces sometidos a altas temperaturas en el último trimestre del curso. Una norma impulsada por el partido que preside Teresa Rodríguez, que fue tramitada en la pasada legislatura y rechazada por el anterior gobierno socialista. Ahora la ley será aprobada por unanimidad, otro hito insólito en esta legislatura.